Cómo hacer pan de almendras con chispas de chocolate o panqué de almendras con chispas de chocolate es una receta muy fácil, muy rápida, muy deliciosa, ideal para si tú llevas la dieta cetogénica, este panecito es ideal para ti, también si llevas prisa para que lo hagas en un momentito, es ideal o simplemente si no quieres comer harinas y azúcares procesados, esta receta es para ti, tiene muy poquitos ingredientes y vamos a comenzar. Hola, qué tal plebes, cómo están, bienvenidos a mi canal, para nuestra receta de hoy vamos a hacer un panqué de almendras con chispas de chocolate, una receta muy fácil, muy rápida, muy saludable, ideal para la dieta cetogénica, para preparar nuestro pan vamos a necesitar harina de almendras, harina de coco, leche de almendras, chispas de chocolate, endulzante, mantequilla, un huevo, yo aquí lo voy a hacer en estos moldecitos, también vamos a necesitar una cucharadita de vainilla, esto lo puedes hacer también en taza, es igual que los panes que se hacen en taza en microondas, pero yo lo voy a hacer en estos moldecitos que compré para tener otra versión, aquí voy a poner yo a derretir la mantequilla, voy a llevarla al microondas a derretir, aquí ya está derretida, miren, la voy a agregar yo aquí en, ahí anda una manita metichita, la voy a poner aquí en, en, en mi trastecito, así ahora voy a empezar a mezclar un poquito para que baje la temperatura, voy a agregar aquí yo la pieza de huevo, así, perdón chicas por la luz, pero es que ahorita pega toda la luz en mi ventana, y se mira bien borroso, y no me di cuenta hasta que ya estaba grabado el video, que se miraba así, pero pues ni modo, aquí vamos a agregar el endulzante, vamos a mezclar muy 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 bien, vamos a mezclar bien bien, que se disuelva bien todo, ahora voy a agregar el harina de coco, y el harina de almendras también, voy a dar una mezcladita, el harina de almendras, si tú no la consigues, puedes usar pura harina de coco, nada más agrégale un poquito más de líquido, de la leche de almendras, o la leche vegetal que quieras usar, agrégale un poquito más, porque la harina de coco absorbe mucho líquido, o puedes usar también harina de semillas de girasol, también la puedes usar, en la misma cantidad que la harina de almendras, vamos a mezclar todo muy bien, aquí agregamos la mantequilla, el endulzante, en la harina de almendras, en la harina de coco, le estoy agregando yo aquí la cucharadita de vainilla, yo usé vainilla transparente, pero puedes usar la que gustes, puedes usar también cualquier endulzante que te guste, aquí lo puedes agregar, vamos a mezclar muy muy bien, voy a agregar ahora la leche de almendras, puedes usar cualquier leche vegetal, de soya, de avena, de coco, la que te guste, yo estoy usando de almendras, así mezclamos bien, bien, que se integren bien todos los sabores, todos los ingredientes, ahora le agregamos chispas de chocolate, puedes usar la cantidad que gustes, yo estoy usando chispas de chocolate, endulzadas con eritritol, hay esa palabrita, aquí la tenemos ya, ahora la voy a empezar a poner en mis grandes moldes, estos moldes me gustaron porque no ocupas ni engrasarlos, ni nada, y no se pegan, y son aptos para el microondas, que es donde lo vamos a hacer, aquí pusimos uno, yo lo voy a hacer en dos porque lo voy a poner, le voy a poner relleno, pero si tú no quieres, échalo todo en uno y te va a salir un panecito alto, así vamos a quitar bien bien toda la mezcla, con mi espátula miserable que no deja nada, quiero pedirte a ti que llegaste hasta aquí, una disculpa porque casi no he subido videos, porque tengo un problema en mi cocina, entonces, para cocinar, entonces, nomás estoy tratando de hacer lo más que puedo, pero pues, aquí, ya que los echamos al moldecito, los vamos a llevar al microondas dos minutos, o hasta que estén firmes, que al que tú lo tientes y que se sienta firme, puede ser dos minutos, dos minutos y medio, miren, aquí es como te digo que, que no necesitamos engrasar el moldecito ni nada, y me quemé porque está caliente, miren, ahí anda la manita metiche, miren, aquí está, uno, y aquí salió el otro, miren, están bien bien bonitos, esto es ideal para una porción, o así en estos moldecitos, te comes primero un trocito, y luego te comes otro, yo le voy a poner aquí una crema de mantequilla, que es mantequilla con endulzante, igual que se hace la crema de mantequilla regular, pero le cambiamos el endulzante, le ponemos endulzante en lugar del azúcar, y el endulzante tiene que ser en polvo, pulverizado, no granulado, porque no se te va a desbaratar pronto, aquí yo tengo roja y tengo blanca, y nada más agregas colorante, si quieres que te haga un video, déjamelo en los comentarios, y yo te lo hago, aquí ese va a ser nuestro relleno, miren así, yo voy a poner, tú lo podrías dejar así, ya separaditos así, pero yo voy a poner uno encima de otro, para que sea como un pastelito relleno, así, miren bien, así queda ya nuestro pastelito, nuestro panqué de almendras con chispas de chocolate, miren está bien, bien rico, bien bonito, están bien chiquitos, muy, muy bonitos, y están bien ricos, súper deliciosos, y pues bien, así queda nuestra receta de hoy, que fue panqué de almendras con chispas de chocolate, o pan de almendras con chispas de chocolate, es una receta muy fácil, muy rápida, espero que te haya gustado, si te gustó, regálame un like, suscríbete, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook estoy como Magda Verdugo, en Instagram como Magda.Verdugo, comparte para que más personas nos conozcan, y sigamos creciendo, hasta luego, ¡Gracias!